¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Hola Toni! ¿Ya listo para la cama? ¡Sí! Mañana te tienes que levantar temprano. ¡Ay sí, abuelita! Oye, ¿y eso qué es? Eso es una alcancía. La compramos hoy para irla llenando de moneditas. ¿Vamos a ahorrar? ¡Sí, exactamente! Y cuando se haya llenado, compraremos cosas que nos hagan falta, Toni. ¿Pero, pero, como qué, como qué? No sé, tal vez jabón, unas escubas... ¡No, no, abuelita! ¡Mejor un pastel! ¡No, no, no! Puede ser, Toni. La idea es que nos enseñemos todos a ahorrar. ¡Tienes razón, abuelita! Bueno, ya me voy a dormir. ¡Hasta mañana! ¡Buenos días, compadre! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó, compadre? ¡Ay, compadre! Es que ahora ando de mandilón. ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Usted, compadre? ¡Ah! ¡Ya ve! ¡Comadre, siempre hace todo! Es que esta semana no encontré trabajo de estibador. Y con eso de la crisis, pues... ¡Cata, ya me leyó la cartilla! ¿En algo tengo que mirar? Pues... ¡Hablando de ayuda, compadre! ¡No me puede prestar unos 100 pesitos! ¡Aburro! ¡Tanto! ¡A buen árbol se arrima, compadre! ¡Ah, mi compadre! ¡No sea así! Además, recuerde, mi mujer y mi suegra siempre han ayudado a doña Cata. ¿Qué? ¡Ay, compadre! ¡A otro perro con ese hueso, eh! En todo caso, los favores se los debemos a ellas. ¡Y 100 pesos es un montón de dinero! ¡Compadre! ¡Le prometo que se lo pago dentro de un mes! ¡Ya! ¡Deje de molestar, compadre! ¡Si no termino de barrer, Cata se va a enojar y ya sabe cómo se pone! ¡Ahí! ¡No, no quiero que se ponga! ¡Ya, ya, por favor! ¡Quiero que se ponga así! ¡Compadre! ¡Tío Mardín! ¡Tío Mardín! ¡Qué gusto verlo! ¡A ver, venga, un abrazo! ¿Eh? ¿Un abrazo? ¿Pero por qué tanto amor, Lupe? ¡Si nos vimos ayer! ¡Ay, sí, tío Mardín! ¡Pero es que ayer se fue tan rápido de la casa que ya no me dio tiempo de pedirle... ¿Pedirme qué, Lupe? ¡He pedidole prestado unos 100 pesos! ¡Ay, Lupe! ¡Otra vez andas en aprietos! ¡Es que ando juntando para la herramienta de la carpintería! ¡Y la verdad! ¡Pues no me alcanza, tío Mardín! ¡Bueno! ¡Tal vez pueda darte algo! ¡Cuando vaya a cobrar mi pensión! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, tío Mardín! ¡Oiga! ¿Y como cuánto podía prestarme? ¡Pues tú me dijiste 100 pesos! ¡Ay, sí, pero... 100 pesos no me alcanza ni para los clavos, tío Mardín! ¡Que sean 200, ¿no? ¡Y le juro! ¡Le prometo que se lo regreso dentro de un mes! ¡Está bien, Lupe! ¡Pero recuerda que lo hago solo por los niños! ¡Gracias, tío Mardín! ¡Gracias! ¡Abulita, abulita! ¡Yo voy a poner 3 pesos para el cochinito! ¡Yo voy a poner 5! ¡En monedas de 50 centavos! ¡Ay, cuántas monedas! ¡Así engordará más rápido! ¡En menos de un mes! ¡Ya casi lo llenamos! ¡Dos, dos! ¿Eh? ¿Quién será? ¡Buenas tardes! ¡Es Don Pepe! ¡Dos Pepe! ¡Adelante! ¡Gracias, doña Chepi! ¡Pero la verdad tengo prisa! Solamente pasaba a dejar este documento a Don Lupe. Es de parte de Don Emeterio. ¡Pero si esto! ¡Esto es un pagaré! ¡El primero de 5! ¡Eso pagaré! ¡Es Don Lupe! ¡Ya se va a endeudar otra vez! ¡Menos mal! Esto quiere decir que ya pagó una parte de la deuda. ¡Pero oh! ¡No puedo pensar de esto! ¡Mira, tita! Ahora es el cerrucho, ¿eh? Pero luego vamos a comprar la sierra eléctrica ¿Qué te parece? Ay, pues no sé, Lupe La carpintería cuesta mucho dinero Y no sé de dónde lo vamos a sacar Ay, no te preocupes, tita Yo pido prestado aquí y allá Ya sabes cómo soy yo Lupe, ¿de dónde salió este cerrucho? ¿Eh? Pues mira, tu tío Marín ¿Qué? Si su pensión no le alcanza Ay, tita, le gusta meditar Caminar por el campo Vender tés de hierbabuila Su pensión no le hace falta Lupe, no puedo creer que digas eso Ay, tita, no te enojes Te prometo que lo voy a pagar todo Mira, está bonito, ¿verdad? Ay, sí, Lupe, pero... Sí, sí, don Claudio Ya sé, pero... Don Lupe, ¿es que no piensa pagarme nunca? Ay, dígame Mire, don Claudio Usted es padre de familia como yo ¿Y? Usted nació en una familia acomodada ¿Y eso qué, eh? Dígame Usted no sabe lo que es tocar de puerta en puerta Sin trabajo Incomprendido por una familia Sin vergüenza Ay, usted no tiene palabra, ¿verdad? ¿Eh? ¿Para qué me dijo que en un mes me iba a pagar los 500 pesos? ¿Eh? Para usted, 500 pesos no es nada Se lo gasta en un restaurante ¿Ah? Lupe, Lupe ¿Qué? Lupe Ay, doña Chippy Ahí nos vemos, don Gabriel Por favor, doña Chippy No es para tanto ¿Y cómo quieres que no me enoje, Lupe? Le debes a este prestamista Que podría embarcarte en la casa Y además Le debes a don Claudio Y al tío Marlene Ay, pero Yo les estoy pagando Yo soy cumplido Por cierto, Lupe ¿Cómo pagaste este pagaré? Pues Con el dinero del tío Marlene ¿Y cómo le pagaste al tío Marlene? ¿Eh? Pues No No te habrás adquirido ¿Eh? El dinero de los niños, Lupe No puedo creerlo Doña Chippy A ver No No, no, no No, no, no Ya, ya, Tony Ya, cálmate No estés llorando, hijito Ay Es que Te robaste el dinero de la alcancía, papá Ay, hijo ¿Cómo crees? Si solo lo tomé prestado Papá Estoy muy enojado contigo Listo Te prometo Que de ahora en adelante Voy a tratar ¿Qué? No No prometas nada A todo mundo le dices lo mismo ¿Eh? Ay, Tony Tony ¿Y bien, Lupe? ¿Tienes algo que decir? Ay La verdad no, tita Tony no me cree Y yo tampoco, Lupe Hasta Doña Cata dice que le debes 30 pesos Mira, te prometo que les voy a pagar a todos No me prometas nada, Lupe Ya sé Me voy de estibador con don Checho Mejor ya no me digas nada y haz lo que tengas que hacer A las palabras se las lleva el viento Tita Tita